¿Qué lo diría? En televisión de noticias estamos escuchando hardcore y una de las bandas que tiene 32 años ya, bebés paranoicos y este libro que se llama Tanto Insistir, un título que se puede llevar a cualquier área de este país y es el que eligió, claro, Rosana Montalbán, colega periodista y escritora para esta biografía que más que una historia de una banda parece la historia de toda la gente que quiso intentar hacer arte en Chile, ¿o no? Rosana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto ¿Qué tal? ¿Sabes? Lo primero es gran título y es llevado a todas las ramas del arte y dentro de la historia de bebés paranoicos que encuentro que ya era momento que estuvieran en la televisión, aunque fuera de cable, y hablar de ellos como una banda de peso, de un ejemplo a seguir, porque ya es difícil hacer arte, pero hacer rock en Chile, hacer punk, hacer hardcore, eso sí que cuesta, ¿no? Claro, efectivamente, ¿verdad? Tú ahí tocas el punto central, ¿verdad? De este libro y de la historia de la banda, ¿verdad? Que es esta persistencia a través del tiempo, que además tiene que ver mucho, como tú dices, con el espíritu de hacer arte, ¿verdad? En Chile, en Chile, en un país como Chile, y también tiene que ver mucho con el espíritu del hazlo tú mismo, ¿verdad? El famoso do yourself Hazlo tú mismo de trabajar desde la autocracia, del underground y del hardcore, del hardcore punk y del punk en la historia, ¿verdad? Entonces, tiene que ver, ¿verdad? Con eso, ¿verdad? Con esa persistencia, existencia, ¿verdad? Ese espíritu de superación, de trabajar bajo sus propios parámetros, ¿verdad? Desde un circuito underground, como es el punk de finales de los 80 y principios de los 90 acá en Chile, y seguir en ese camino hasta el día de hoy Me parece que tu libro hace justicia porque es material sobre historias de lo que conocemos todos los que han intentado tomar una guitarra en Chile, intentar ir a una sala de ensayo en Franklin, pagar la purora, no tener para instrumentos, así se parte en Chile Y una de las historias, me gusta mucho porque hace, así como fue el documental de los fiscales, hay otro documental, creo que surfe en Caramba también, si no me equivoco, de historias de esfuerzo De los rock De los rock, perdón, el mismo Pero me gusta eso porque también se deja claro que también, esto no es prejuicio, tú tienes dinero en Chile, puedes hacer una banda y te puede ir bien si tienes talento Pero ya a partir de Maipú, como hay gente acá de los bebés paranoicos, ir a no tener para, no sé, ir con un plazo, una guitarra, partir como parte de la mitad de las bandas en Chile A una sala de los mismos integrantes de este tipo de bandas, en Franklin, en Santiago Centro, antes de pandemia, pagar por una hora, soñar que podía hacerla Y finalmente a veces hay casos como los bebés, que hasta 32 años la están haciendo, bueno, han pasado muchas formaciones, hace poco se les fue el vocalista Pero es buena esta historia, no solamente para la gente que le gusta el punk, es para alguien que quiere agarrar una guitarra, como empezar, encuentro que acá hay una buena historia Exacto, exacto, ese es algo que le comento a mucha gente cuando me pregunto sobre el libro, verdad Que esta es una historia de rock, es como, es una gran historia de rock, como se forman las grandes bandas, verdad En la historia del rock and roll, a nivel mundial están llenos estas historias, verdad De bandas que empezaron de cero, verdad Y que a pura perseverancia, compromiso, verdad, visión, visión artística también, verdad Lograron consolidarse Tener su propia propuesta musical, persistir en escenarios adversos, verdad En el caso de Chile, son pocas las bandas que logran esto hasta el día de hoy Nosotros tenemos una historia de punk y de rock más o menos reciente Que van entre los 40, 30 años, verdad De rock underground, de rock más duro, verdad De rock más contracultural Y ese es el contexto, verdad, en el que nacen los bebés paranoicos, verdad Y tal como tú mencionas, verdad Está todo este Pablo en este contexto social que tienen ellos, verdad De venir de una clase social trabajadora, verdad No pertenecer a una clase acomodada Ser hijos de vecinos, como se diría en Estados Unidos, verdad Y armar su banda, permanecer en eso Una banda de hardcore punk a principios de los 90 Cuando el término hardcore punk todavía no estaba muy familiarizado acá en Chile En cuanto al sonido, a lo que significaba tocar hardcore punk, verdad Y más tarde se evoluciona lo que es más el hardcore melódico Claro Entonces ellos son un caso muy particular en la historia del rock Del rock underground, nacido en el underground acá en Chile, verdad Y son una de las pocas bandas que ha tenido una trayectoria ininterrumpida Eso es muy interesante porque por momentos me acordé de la biografía de Johnny Ramón Donde contaba de hacer una banda y hacer una familia Y decía el contrapunto de los bebés Bueno, han pasado desde el hardcore para Señorita Después se fue el vocalista Cersei Rossi Ahora después fueron el Antídoto, me parece que es el disco Y ahora, bueno, el disco que van a grabar a Estados Unidos Es como el tercer etapa Pero ahí están Y sabes qué, me pasó este año cuando los vi en Lulapalooza Me dio orgullo ver que estén ahí Que las bandas por lo general, la gente que tiene banda es como tener familia Hay líos humanos ahí, ya lo saben los prisioneros por ejemplo Hay que tener constancia y hay que quererse mucho entre ellos Para llegar a donde están, eso es muy bonito igual Porque hay que recalcar, todos ellos no viven de la música Tienen otras profesiones, otro oficio Como es en Chile Claro, verdad, que esa es la constante de los músicos Incluso los músicos profesionales Ellos son músicos profesionales, verdad Una de sus actividades centrales es la música, es la banda Y han logrado profesionalizarla hasta el día de hoy, verdad Pero ellos, claro, tuvieron que también tener la capacidad La visión de saber de que no iban nunca a poder vivir de la música acá en Chile Porque eso todavía no es posible acá en Chile Son muy pocas las bandas que viven de la música Son bandas que viven en sellos, son bandas que están en un nivel de industria, verdad Pero acá los ecosistemas más alternativos El circuito musical independiente todavía no es capaz de brindar eso acá en Chile, verdad Porque también nosotros como país estamos en una etapa muy aún joven de eso, verdad Estamos años que guste lo que podría estar pasando en el primer mundo, verdad Entonces, claro, ellos tienen esta inteligencia, verdad De continuar con sus estudios Cada uno tiene sus carreras profesionales, verdad Sus títulos profesionales Que tú sabes que acá, culturalmente, en Chile es tan importante, verdad Siempre te están diciendo Tienes que tener tu título Porque si no te vas a morir de hambre Si te dedicas al arte o a la música, verdad Bueno, algo de eso pasa igual Eso es así, verdad Eso es así, verdad Eso es así Y muchas de las personas que se dedican al arte y a la música Tienen sus dos ocupaciones centrales, verdad La que les brinda el sustento económico Y el otro, el sustento espiritual, artístico, verdad Entonces, la historia de Bebés Poloico, como tú mencionaste, es eso, verdad Es una gran historia de rock Es una historia que te puede no gustar la banda, ni siquiera conocerla Pero si lees el libro, conoces la historia Todo lo que pasó la banda Cómo creció, cómo se fue forjando Hasta dónde logró desarrollarse Te vas a fascinar Rosana, para ir cerrando Bueno, este es Editorial Santiago Ander Tienen bastantes títulos interesantes Me gustaría que invitaras a la gente Dónde pueden encontrar el libro Y algún otro libro de la editorial Que quieras compartir con la gente Que está viendo en este momento las pantallas de CNN Bueno, se pegó un poco ahí Bueno, lo voy a mostrar ahí, en la cámara Ahí está Bebés Paranoicos, tanto insistir Un gran libro, como decía Rosana La historia de una banda que lleva 32 años Que, bueno, son trabajadores Y a la vez hacen música Usted los puede ver en el bar de René Ahí volvió Rosana Rosana, lo último, para cerrar La invitación a la gente, ¿dónde pueden encontrar tu libro? El libro se puede encontrar en el sitio web De la tienda online de Santiago Ander Editorial, ¿verdad? Que es santiagoander.cl Ander con A Así tal cual, santiagoander.cl Ahí también pueden encontrar un gran catálogo De lecturas sobre música Sobre punk chileno La biografía del Po Está ahí, yo destaco y recomiendo Sobre todo ahora que está con nosotros Sí, muy interesante Sobre todo por un personaje muy importante ¿Verdad? Para el punk chileno Y tanto insistir ahí también La biografía, que es una biografía musical Y eso me gusta hacer siempre hincapié, ¿verdad? Porque esto La biografía en sí es un formato polémico, ¿verdad? Es un género polémico en la escritura Pero todas las biografías de bandas De figuras, etcétera Porque en la biografía se caen En la vida personal, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con la vida personal Esto es sobre la música de ellos Una biografía estrictamente musical Así que espero que la disfruten Muchas gracias, Rosana Por esta entrevista y por tu tiempo Muchas gracias a ustedes Bueno, ustedes le escucharon La autora de este libro De tanto insistir de bebés paranoicos También hay periodistas Que le ponen corazón a las cosas Y este libro tiene mucho Búsquenlo Así que lo invito a que lo busquen Ahí en internet Y también hacen muchos eventos Con respecto a la música Y también los invito a que sigan también Obviamente En las pantallas de CNN Chile Y también los invito a que sigan también